Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Ocito gomi, gomi, dulce gomi, gomi nola Oleo Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, dulce gominola, oleo Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gomi, 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 gominola Badain, baduli, fiesta banding, baduli, fiesta, fiesta, pop Badain, baduli, fiesta, banding, baduli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu Gominola Yo soy tu Gominola Posito Gomi 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 Gominola Yo soy tu Gominola Posito Gomi Gomi Dulce Gomi Gominola Olé oh Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop